Aunque estamos a finales de septiembre, principios de octubre, lo que están escuchando son la futura banda de antiqueras de cornetas y tambores, que probablemente se accede para el mes de octubre, y así ese esfuerzo de trabajo. Bueno, todo esto surge gracias a un grupo de gente enamorado de la música, y de todo, como es Joaquín Castro, ¿no? Bueno, ¿cómo surge este tema de la banda de cornetas y tambores? Bueno, que es un objetivo de ustedes durante mucho tiempo, ¿no? Sí, durante mucho tiempo. ¿Cómo surge, Joaquín, el tema de la banda? Bueno, Curro, la verdad que llevamos tiempo ya con el proyecto, intentando este proyecto, pero nunca hemos podido... En Antequera Golf queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida, y sea inolvidable para tus invitados, con precios desde 40 euros, celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf, o en la Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902-541-540. Bueno, pues, lo hicimos dos intentos, no pudimos, y este pasado año ya nos pusimos un poco más de intento. Vamos a hacer un intento final, a ver si podemos, porque la verdad que nos parece que en Antequera tenía que haber una banda con el tambor, no hay ni banda ni banda con el tambor. Por lo menos empezar con una banda con el tambor, que era lo básico, ¿no? Para luego, más adelante, si esto continúa, intentar tener agrupación o banda de música, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pública, privada, colectivo. ¿Quién es la institución, el organismo que promueve esta banda? Nosotros somos la Asociación Amigos de la Música de la Alanza de Antequera. Llevamos trabajando casi siete años, ¿no? Hemos hecho muchos proyectitos de conciertos, de bandas, hemos agrupado, hemos llevado la banda a conciertos para ayuntamientos, para actos privados, en fin. Y estamos reuniendo a chavales para que tengan un acercamiento a la música en este tipo de música, ¿no? Luego tenemos nuestros talleres, no sé si, bueno, ya los conoces, Curro. Tenemos unos talleres en los bajos del fin de Torcal, donde damos guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, viento metal, viento madera, de ahí están saliendo alguna cantera para la banda, teclados, fin, ahí estamos trabajando y tenemos alrededor de los cien alumnos. Vale, en el caso de la banda de conciertos y tambores, ¿cuántos son los que forman este grupo? En el caso de la banda de conciertos y tambores, estamos ahora mismo, lo componen treinta alumnos, treinta chavales. Son quince cornetas y quince tambores. ¿Y ensayan qué día ensayan? Están ensayando ahora mismo martes, jueves y sábados. Martes y jueves le impartimos clases de solfeo, de música, y ensayan, y luego el sábado hacemos una clase un poco más especial porque viene un profesor que tenemos con nosotros, que es de la banda del cautivo, y nos está ayudando en el montaje de todo esto. Es Pepe, Pepe es un corneta fantástico que trabaja con los chavales del cautivo. Le vemos pletórico, súper contento porque es un sueño, desde que empezó el amigo de la música, uno de sus objetivos era por qué Antequera no tiene o recupera ese espíritu de la banda municipal de música, la centenera banda, y nos comparábamos con poblaciones como Campillos, que tiene bastantes bandas, y Antequera, mucha historia, muchas cofradías, pero no tenía su banda. Ya lo están consiguiendo, ¿no? Para la Semana Santa del 2011 sería una realidad, ¿no? Yo creo que antes, pero vamos, que para la Semana Santa del 2011 yo creo que estaremos, y estamos ya haciendo algunos contactos con algunas cofradías, con la agrupación de cofradías, también estamos nosotros, lo que hemos montado no es para nosotros, un montado es para que todo el cliente Antequera, la cofradía Antequera, tener un apoyo en las cofradías con nosotros, y como era tan complicado, ahí está por lo menos la base, la Sevilla, y vamos a empezar. Digo, pletórico, porque es que llevamos cinco meses, cuatro meses, y cuando no llegamos los cinco meses, y el verano hemos estado vacaciones de agosto, y la verdad es que los chavales tienen mucha, mucha, mucha gana, están ilusionadísimos, pues yo estoy igual que ellos, porque claro, veo que hay resultados, pues un chaval, para que toque una corneta, se tiene que tirar aproximadamente un año, y en este caso llevamos cuatro o cinco meses, y hay chavales que están tocando ya, o sea que, y los tambores están fantásticos. Bueno, tenemos un poco precarios los instrumentos, pero bueno, estamos... Por lo que vemos, son muchos de ellos cofrades, ¿no?, participan de muchas cofradías, ¿no? Sí, casi todos, yo creo que ese ha sido el nexo de unión entre ellos y la banda de música, porque no creo que a los chavales que no estén unidos a las cofradías, les cuesta más trabajo acercarse a este tipo de bandas, ¿no? Sin embargo, ellos son chavales que son muy cofrades, todos, son todos hermanacos, tienen sus móviles, en vez de tener cualquier tema de, no sé, de cualquier cantante famoso, pues tienen sus músicas de profesiones, de bandas, ellos están muy entusiasmados. Bueno, los que nos vean, nos escuchen, nos lean, ¿qué tienen que hacer para sumarse a esta banda? Acercarse, o aquí los sábados, que estamos de diez a una, en la Plaza de Toros, que vengan aquí, o que se acerquen a los locales de los bajos del Cine Torcal, que allí tenemos también los talleres de la asociación, que allí estamos casi todos los días, hay profesores dando clases allí, y allí los podemos informar. Pero vamos, hago un llamamiento desde aquí, ya que me ofreces que, por favor, que los chavales que estén ilusionados, que estén entusiasmados, que estén con ganas de hacer este tipo de música, que se acerquen por aquí, que nosotros los vamos a poner un poco al día. ¿Hay una cuota para inscripción, para participar de la banda? Sí, estamos haciendo una inscripción, una cuota de diez euros, y luego mensualmente pagan quince euros los chavales, ¿no? Porque, bueno, no tenemos ahora mismo mucho, el ayuntamiento está apoyando con los locales, ahora hemos firmado un pequeño convenio, pero no llegamos, no llegamos. Siempre es alta, pero bueno, estamos luchando. La idea de la banda es participar en la Semana Santa de Antequera, o salir o donde surca. No, 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 en principio la banda está empezando, estamos nuevos. Vamos a intentar dar cobertura a Antequera, y anejos, Antequera y anejos, ¿no? Y que Antequera se aproveche de que se hace la banda aquí montada, ¿no? Eso va a ser la idea. Este año, pues, me imagino que intentaremos salir un par de veces o tres, porque tampoco, bueno, estamos empezando. Pero es que yo con el tiempo quiero tener a 200 chavales en la banda. Seguro que lo consigues. Es la idea final de la asociación, perdona, seguro que te cortes. La idea final es dar opciones a los chavales, ¿eh? Para quitarlos de calle y tal, y que tengan una opción más, una alternativa más para que aprendan música. Ya sea música de cofradía o sea música de rock and roll, ¿no? Claro, al menos que estén con la música, sea el tipo de música que hay. Exactamente. Bueno, la indumentaria de la banda, ¿qué tienen pensado? Porque se nota una de las cosas que siempre, aunque la banda en su inicio siempre intentan el traje universal de pantalones submarinos y camisa blanca hasta que tengan. Pero, ¿cuál es su idea? Tenemos varias ideas. ¿Cómo cuáles? Lo que pasa es que ahora mismo, como no hay presupuesto con la idea, la tenemos que guardar en un cajón. Quiero decir, ahora mismo, pues, tenemos un uniforme que es pantalón negro, camisa blanca, porque es que además, los que nos preocupan más son los instrumentos, no los uniformes. Pero bueno, tenemos que ir uniformados, pues, estamos buscando una camisa y un pantalón negro para poder salir... Vale, le veo con ganas aquí que tenemos encima nuestra el escudo de la Real Muestranza de Caballería de recuperar algún traje típico antequerano, ¿no? Por ahí puede ir el tema. Estamos intentando, y nos gustaría recuperar esos trajes antiguos, esos trajes típicos antequeranos. Suponemos que un llamamiento a las cofradías para que valoren su esfuerzo y trabajo y que, teniendo en antequeras productos como este de la banda, tienen que encendimarlas y arroparlas para que sigan funcionando. Claro, hombre, por lo menos tenemos un apoyo por parte de ellas y que se acerquen y poder hacer convenios con ellos para tocar. Lo único que nosotros vamos a aprender es tocar y dar cobertura a las cofradías antequeras. O sea, que ellos me conocen todos. Yo he sido cofrad de veintitantos años en la cofradía de Socorro, o sea, que tengo muy buenas relaciones todavía allí. Ya estamos teniendo algunos contactos con el Rosario, contigo, estamos teniendo una cosa. En fin, que ahora mismo estamos empezando a conectar, pero a mí lo que me interesa es que ellos salgan a tocar. Pues agradecemos a Joaquín Castro, a los amigos de la música y a todos los que están haciendo este sueño que ha llevado muchos años reclamando. Y ahí más reclaman, que no soy yo solo. Exacto. A ellos y a todos. A Rafa Bracho, a Momo González, a Manuel Ruiz, a todos. Bueno, agradecemos a todos los entusiastas músicos antegranos que la juventud ya pueda practicar deporte o amar a la música. Ya lo que haría falta a un buen local en el centro de la ciudad para estos proyectos. Y seguro que en breve veremos a las cofradías presumir de nuestra banda de con aire de tambores y en pocos años poder seguir el paso de Campillo, incluso de Mollina, que poco a poco ha tenido sus bandas para arriba y que nuestros desfiles sean abiertos por nuestras bandas y que sean la referencia después del sexto centenario. Joaquín, muchas gracias a todos vosotros. A vosotros, a vosotros. Que estaremos pendientes. Ya veréis una buena banda ya mismo. Gracias. 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 Gracias.